Llegó el momento dulce a Punto Caramelo. Junto a Ileret, te invitamos a celebrar y compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Porque lo que nos hace bien, nos hace bien siempre. Y ahora, de una manera todavía más dulce. Ileret Stevia. Elegí lo rico. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Y claro que elegimos lo rico. Nos encontramos con la dulzura a cada paso. Vos también la podés encontrar en cualquier momento del día. Gracias, Ileret Stevia, que acompaña todos nuestros mates, todas nuestras mañanas de Punto Caramelo. Y hoy nos desayunamos con que el Papa Francisco va a estar en un crossover que no nos esperábamos. Va a sacar su propia línea de mates y de termos. Excelente. Pensé que era fake. No, no era fake. Es realidad. Es muy loco que además tiene que ver con un termo que no es argentino. Hay un termo que es clásico argentino. En este caso es el termo verde, el que está creado en Estados Unidos. El que empieza con S. El que empieza con S. Es un termo que en realidad se había creado para acampamentos, para aventura, para montaña. No es una aventura ser papa. Claro, pero ese termo es para condiciones extremas, porque mantiene el agua 24 horas. Y para vos que te tomás un mate en la oficina, de acá y al lado de la pava, tampoco necesitar tanto. Es una aventura comprar un termo de esos hoy también, con lo que salen. Bueno, es lindo y esta va a ser una asociación que nosotros nos estamos esperando, porque van a sacar esta edición limitada de mates y de termos, de esos que te mantienen el agua como 3, 4, 5 días. Y vos te lo tomás a la media hora, o sea, no sé cuánto. Pero obviamente es importante esto, porque es clásico, es uno de los termos preferidos de los argentinos. Y en este caso lo hace porque está en un programa el papa de ayudar a la educación de jóvenes en Latinoamérica. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar esto para que parte de lo recaudado sea para apoyar la educación de los jóvenes. ¿Cuánto? El 20%. Un poquito más, papa. Estirate un cachito, papa. Estirate, papa. Estirate un 30, ¿no? Un 35. Bueno, en este caso, el 20% de los ingresos generados por la venta de estos productos se va a destinar a apoyar proyectos educativos en Latinoamérica. Así que es algo que no nos esperábamos. Y otro crossover del papa de esta semana fue el encuentro con Stallone. No lo vi. Estuvo con Silvestre Stallone, le dijo, hemos crecido con sus películas. Tiene 77 años Stallone. No está hecho con la inteligencia artificial. No, no, toda esta cosa es seguro. ¿El papa habló en inglés? El papa le dijo, no, el papa le habla en castellano y que se busque la vida de Stallone y lo traduzca a Stallone o Estalón. Stallone. Stallone. No sé. Stallone o Estalón. Chicos, Stallone o Estalón, no sé, 6861. Me imagino al papa haciéndole así. Bueno, es que el encuentro fue así. Lo va a ver el papa, el papa, no, Stallone lo va a ver al papa. Puede empezar un chiste así, ¿eh? Resulta que Estalón lo va a ver al papa. Va a ver al papa y le dice, qué lindo, gracias por venir. Hemos crecido con sus películas. ¿Pan y cuero? No, no, va de trajeadísimo. Y el video que circula es que Estalón dice, ¿estás listo para boxear? Le dice al papa y le hace así como tipo unas piñitas en el aire. No se las tira, pero como que se pone en guardia. Así que estamos en una semana del papa y crossover que no nos esperábamos porque siempre lo van a ver Celebrity, lo va a ver Messi, lo va a ver gente importante. Pero en este caso pidió una audiencia, lo recibió y evidentemente también se podrían haber tomado un mate porque sale la nueva colección de mates y termos del papa. ¿Qué sticker le pegará el papa, no? Al termo. Y yo creo que uno de San Lorenzo es. Y uno de Argentina también, ¿no? Uno de Urbana Play le va a mandar Pandielo. Ah, estaría bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como todos los sábados, compartimos otro momento dulce junto a Ileret Stevia. Ileret Stevia es la única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Ileret Stevia. Elegirlo rico. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Urbana Play 104.3